Los funcionarios de la región han registrado dos escritos en los que se pide al director general, Juan Manuel de la Fuente, y al consejero Leandro Esteban que les reciban en un encuentro para intentar que la orden de despido de interinos quede invalidada. Hoy estamos aquí para presentar dos escritos, uno en el cual exigimos la retirada de la instrucción, o bien el cese inmediato de Leandro Esteban, y otro en el cual respondemos a la única posibilidad de interlocución que la semana pasada nos ofreció el señor Leandro Esteban y el director general cuando se ausentaron de este centro de trabajo, incluso antes de terminar su jornada laboral. Esta medida es una acción coordinada que se ha llevado a cabo en distintos centros de Toledo. En ella se ha vuelto a pedir al portavoz del gobierno que dimita, ya que a día de hoy la instrucción que ordena el despido de interinos sigue vigente, a pesar de que Esteban dijo que la había ya desautorizado. Entendemos que para garantizar la credibilidad de todo un gobierno regional como es el de Castilla y Mancha, que es el gobierno de todos, este señor tiene que dimitir, tiene que abandonar el gobierno, tiene que dejar paso y tiene que nombrar a un consejero de Administraciones Públicas que sepa de qué se trata el tema. Estas cartas han sido registradas como peticiones formales, ya que en las concentraciones del pasado jueves se les dijo que esta era la única posibilidad de que pudiera tener lugar el diálogo entre los funcionarios y la Administración regional.